Música Kau sudah mencoba Kau berikan bunga Sudah berjuang Dan bertahan karena cinta Sabar aku tidak sabar Aku ini siapa Orang biasa Yang mencabat pasti cinta Tidak terima Yang berbaiki sangka Kau mencipta Kau menciptakan Kau mencipta Nara Apabil sudah mencoba Kau menciptakan Machu bu fi 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 , 3 4, 5, 6 5, 7 8 8 9 11 y 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